bienvenido en este es probablemente el vídeo más importante que vas a ver en tu vida en minutos descubrirás cuál es el fenómeno que está cambiando la vida de miles de personas en todo el mundo a niveles sin precedentes descubrirás cuál es la fórmula que los expertos y los millonarios usan para crear sus fortunas en un corto tiempo y lo mejor de todo esta fórmula te estará siendo revelada a ti el día de hoy al final de esta presentación la persona que te compartió este vídeo te va a hacer una simple pregunta y queremos que nos des tu opinión tal vez seas una persona que está lista para un cambio que esté cansado de la misma rutina que quiera independizarse que quiera empezar un nuevo proyecto y y estás listo entonces te ayudamos número 2 estás intrigado quiere más información tienes un poco de dudas te podemos ayudar y número 3 no te tal vez no te interese pero deseas consumir los productos de la empresa que son de excelente calidad cualquier opinión que tú nos des no te preocupes está bien y queremos que sea lo más sincero que puedas bienvenido en minutos vas a descubrir cuál es el negocio recomendado por expertos en negocios y finanzas pero primero vamos a ver cuál es la realidad del mundo qué es lo que se está viviendo hoy en día cada vez vemos a personas que se están yendo a quiebra las deudas que no se pueden pagar personas que han trabajado toda su vida están preocupadas preocupados porque no hay suficiente dinero las clásicas reuniones familiar familiares en donde te sientas para ver qué es lo que vamos a hacer para que el dinero nos luzca nos tengamos dinero a fin de mes y podamos saldar las tarjetas de crédito que están yendo cada vez más a fondo negocios que se están yendo a quiebra hay bajos ingresos las empresas ya no están pagando muy bien y si te pagan muy bien pero tienes que sacrificar tiempo de tu familia tiempo libre para ti y no tienes prácticamente vida y estás perdiendo tu salud las clases los las filas en las oficinas de desempleo están creciendo los costos de los productos aumentan de precio pero el ingreso sigue igual crees tú que esto sea justo el 95 por ciento de las personas con más de 65 años de edad están quebradas los precios suben hay más gastos y nos siguen pagando lo mismo el 87 por ciento de las personas latinas y no sólo las personas latinas sino en todo el mundo están descontentas con su empleo y no les satisface los despidos están creciendo cada día más el 50 por ciento de muertes en el mundo son ocasionadas por ataques al corazón y especialmente el día lunes cuando las personas tienen que regresar a su trabajo regular cómo te sentirías tú si el tiempo y el dinero no fuera un obstáculo en tu vida comprarías el carro de tus sueños comprarías la casa de tus sueños le darías la mejor calidad de vida a tu familia a tus hijos los mandarías a una universidad buena les darías mejor educación y te sentirías una persona libre vivirías una vida más cómoda de darías los viajes con tu familia de pareja de los que tanto ha soñado y lo mejor de todo cancelar tus tarjetas de crédito pagar saldar las deudas no deberle nada a nadie cómo te sentirías tú ahora que los que nosotros hacemos que podemos hacer qué opciones tenemos montar un negocio tradicional tienes tú el capital suficiente como para plantar este negocio tienes el conocimiento que se requiere para montar un negocio para que tú no tengas que invertir en algo y después lo tengas que perder las conexiones que tú necesitas para poder expandir tu negocio y hacerlo crecer tienes el tiempo para tomarte de 15 a 20 años para tu ver una ganancia de este negocio otra opción sería buscar otro empleo hacer más de lo mismo ahora veamos los dos tipos de ingresos que existen en el mundo y aquí te voy a dar cuál es el la fórmula que los millonarios usan todos conocemos lo que es el ingreso lineal en el ingreso lineal tú tienes que trabajar muchos años de tu vida tienes que trabajar de 30 a 40 años de tu vida para lograr el famoso retiro lo que es la jubilación tienes que trabajar muchas horas de tu día tienes un horario fijo tienes que trabajar de 8 a 12 horas al día el ingreso que tú recibes se limita a tu trabajo cambias tiempo por dinero alguien controla tu vida alguien te dice a qué hora vas a trabajar a qué hora vas a empezar a salir alguien tiene el control de tu vida tu ingreso es limitado y por ende pierdes salud pierdes tiempo de calidad de vida y esto se conoce como la trampa del trabajo ahora vamos a ver la fórmula que los millonarios usan para crear su fortuna en un corto tiempo ellos se ingresan ellos ellos generan un ingreso que se llama ingreso pasivo que es un ingreso línea residual o regalías residuales por ejemplo el ejemplo de un músico si un músico graba una canción y lo venden en miles de de saca sacan miles de millones de copias y lo venden en todo el mundo y por esta copia ellos ganan una regalía un ingreso residual sin ellos tener que volver a grabar esa canción tú puedes lograr la libertad financiera o el retiro en dos a cinco años que tú le dediques a esta profesión puedes dedicarle un tiempo en tiempo parcial sin afectar el trabajo que tú es que tú estás ya haciendo tienes horario flexible y el ingreso y es ilimitado porque tú tienes el control de tu vida y tú puedes lograr todo lo que no se puede lograr en el ingreso lineal esta es la fórmula que los millonarios usan ellos usan los ingresos pasivos las regalías residuales que es lo que recomiendan los expertos en negocios y finanzas ellos recomienda que tú empieces un negocio de network marketing que dicen los expertos acerca de esta clase de negocio el ex profesor de la universidad de harvard dice que si tú empiezas un negocio de mercadeo en red tú obtienes ingresos al instante tú entiendes recibes un ingreso residual y lo puedes empezar en tiempo parcial y con una mínima inversión el libro de queremos que sea rico de robert kiyosaki y donald trump dice que les hicieron a ellos una pregunta que si ellos perdieran toda su fortuna qué es lo que harían ellos para volver a empezar ellos dijeron que si tenía tenía que volver a empezar de cero ellos empezarían un negocio de mercadeo en red en las es el ex asesor del del expresidente bill clinton dice que está la nueva profesión de la nueva economía en el futuro pero porque ellos recomiendan las redes de mercadeo porque las fábricas las empresas se han dado cuenta de que la manera de cómo se ha venido distribuyendo un producto tiene mucho mucho costo de inversión se tiene que invertir en publicidad y todo eso entonces estas empresas se han dado cuenta que no está funcionando igual y ahora lo quieren cambiaron el modelo ahora le están pagando a las personas hasta un 64 por ciento para para que les ayuden a distribuir su producto y tengan que hacerlo en forma de profesión sin necesidad de ser vendedores el negro marketing es recomendado por expertos en inversión en inversiones y finanzas como es el expresidente bill clinton warren boffet que él invierte en empresas de network marketing el inversionista donald donald trump bob proctor del libro el creador el secreto y entre muchos más se han creado ya varios varios libros que hablan acerca de esta industria de esta nueva profesión los nuevos profesionales los próximos millonarios el libro de queremos que sea rico padre rico padre pobre y muchos que hablan de temas de liderazgo de negocios y que recomiendan el negocio de redes de mercadeo bienvenido a la empresa for life research en la empresa for life research está ubicada en la en la ciudad de sandy y utah ellos son los dueños david y bien cali son tremendas personas visionarias que se han dedicado al servicio por varios años han construido varios negocios los han empezado desde cero si los han llevado a ser multimillonarios y ahora ellos te quieren ayudar a ti a poder lograr tus sueños y lo que lo puedas hacer en varios países no sólo en eeuu sino en cualquier país donde tú te encuentres la empresa ya tiene ya está más en más de 50 países en todos en todos estos países hay muchas personas ya teniendo éxito ya con bastantes resultados la visión de nuestro equipo es es crear una organización de profesionales en la industria de redes de mercadeo mundial que por medio del trabajo en equipo crecimiento personal y contribución social podamos ayudar a personas a lograr sus sueños y metas financieras con esta oportunidad el equipo de la international networker steam es el equipo que tiene más crecimiento en todo el mundo y que ha logrado esta empresa bueno pues muchas muchas entidades corporativas han reconocido esta empresa en este caso es la revista success from home que le ha dedicado una edición completa en el año de 2007 a la empresa for life research la revista dinero la revista y en ese 500 que han ubicado a la empresa como como ya una posición en pocos años en una posición excelente ahora como como ellos lo han hecho ellos ellos tienen un descubrimiento que se llaman los factores de transferencia los factores de transferencia son moléculas mensajeras que te ayudan a educar el sistema inmunológico las defensas del cuerpo para que no puedas recibir una enfermedad puedas prevenir enfermedades te ayudan contra los los parásitos los los virus las bacterias los hongos para que puedas prevenir problemas como el cáncer todo se logra esto cuando tú tienes un sistema inmunológico equilibrado tiene los factores de transferencia tienen la capacidad de elevar tu sistema inmunológico hasta un 437 por ciento a comparación de otros productos que que tienen que te ayudan a fortalecer tu sistema inmunológico pero no hay ninguno como los factores de transferencia los factores de transferencia tienen varias gamas tienen han creado productos que van dirigidos a ciertos problemas de la salud por ejemplo el transfer factor rico va dirigido a problemas que son del cerebro como demencia e hipertensión todo toda esa clase de enfermedades del sistema nervioso el el transfer factor vista que va dirigido a los problemas de la vista el glucos que va dirigido a personas que tienen problemas de colesterol los problemas de diabetes el cardio que va dirigido a problemas del corazón como si como colesterol y todos esos problemas este el 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 transfer factor spray que tienen que vienen diferentes sabores como el de menta y el de naranja que te ayudan a los problemas de la tos cuando una persona dura como dos o tres semanas y no quiere no se le puede ir la tos con este producto que te lo cura prácticamente rápido el mal me o pro que va dirigido a los problemas del hombre a las partes masculinas a curar todos los problemas como lo como lo que son de la eyaculación precoz todos esos problemas el verde que va dirigido a la mujer es un producto que va dirigido a las partes de la mujer con excelentes ya testimonios de personas utilizando este producto personas que no pueden tomar cápsulas que no pueden ingerir cápsulas o pastillas el río vida es una un tremendo antioxidante que porque te puede ayudar a curar las síntomas como alergias y sinusitis toda esa clase de asma es un antioxidante poderoso el transfer factor kits que va dirigido a niños para que para que ellos con diferentes de animales vienen en forma de animalitos para que ellos los puedan disfrutar los puedan comer sin ningún problema son masticables energías hay una grama de producto de energía todos sabemos que la industria de la energía está creciendo mucho es la que más está creciendo y nosotros tenemos productos de energía que traen en los factores de transferencia que al mismo tiempo estás fortaleciendo tu sistema inmunológico vienen en sabores de naranja y de cherry y muchas personas toman mucha energía y hemos hemos visto muchos casos de personas que han muerto por tomar mucha energía como los red bull y monster todo eso y este es un producto 100% natural de energía tenemos una alicia una una unos productos que van dirigidos a las necesidades la mujer como los el cutis esta línea de productos va dirigido para personas para que quieran perder peso o aumentar de peso que se quiera mantener una figura una figura una silueta bien bien hecha como de playa tenemos los productos verdes que vienen desde vitaminas multiminerales todo lo que tiene que ver con mantenerte sentirte bien un producto que se recomienda mucho es una limpieza del colon una limpieza intestinal que recomendada dos veces al año y y que te proviene también de muchas enfermedades los productos de factores de transferencia de la empresa for life son productos que ya se han hecho varias investigaciones varios estudios en la en los hospitales de rusia se recomienda ya utilizarlos en clínicas y en hospitales del país de rusia aparece en el libro de los doctores pidiar de los estados unidos en el último año de 2013 2014 ya aparecieron han aparecido y tú puedes investigar más de esto ahora tú puedes ganar viajes puedes ganar incentivos con esta empresa tiene varias formas de generar ingreso puedes puedes empezar tú siendo un distribuidor y obtener ganancias por consumo obtener ganancias por volumen a obtener ganancias por personas que que entran a tu negocio que al que vienen por formar tu red de distribución formar tu red de consumidores y y viajes tienes varias formas de ganar viajes con todos los gastos pagados cuáles son las ventajas vamos a resumir cuáles son las ventajas de de tú montar un propio tu propio negocio es que tú eres tu propio jefe en el network marketing tienes una baja inversión eliges con quién trabajar trabajas desde tu hogar eliges las horas que tú vas a trabajar sin afectar tu trabajo actual tienes ingresos infinitos tiempo para disfrutar con tu familia y tus amigos que puedes expandir un negocio de mercadeo en red a niveles internacionales y lo mejor de todo puedes tú logras el éxito al ayudar a otros a tener a tener éxito ahora cual cual cuál cuál es ahora cuánto es lo que tú quieres ganar 500 500 dólares extra al mes para que tú puedas darte otra diferente calidad de vida 2000 dólares al mes o tú quieres reemplazar el ingreso tú quieres retirar de tu empleo tú no quieres seguir trabajando ya para alguien más y quieres ser dueño de tu propio negocio y quieres generar más de 5000 dólares para arriba el plan de incentivos de for life está diseñado para cualquier persona no importa cuál nivel económico venga sea profesional o no puedes lograr lo que tú quieras ya sea que tú quieres dedicarte a hacer esto en grande o quieras solamente ganarte un dinero extra todo esto está este plan está diseñado para todos para que todos se puedan beneficiar el negro marketing ya no es una promesa no es un algo nuevo ahora ya es una tendencia mundial miles de millones de personas están entrando ya a una empresa de redes de mercadeo porque se han dado cuenta que la manera de de que todos conocen de generar un ingreso ya no está funcionando y se han dado cuenta que muchas personas ya están teniendo resultados en una empresa de redes de mercadeo no importa si tú no sabes nada de redes de mercadeo si eres un profesional o no tenemos un equipo tenemos una escuela de negocio en donde capacitamos a cualquier persona que quiera lograr esto que quiera lograr algo diferente el equipo se encarga de esto tenemos un sistema educativo para poder ayudarte en todo lo que sea es hora de que te encargas de tu futuro y no dependas de ningún ser querido no dependas del gobierno de no dependas de un trabajo no dependas de un jefe y decir basta ya yo quiero hacer algo diferente y dejarte de hacer promesas que te haces al fin de año el comienzo de cada año de que vas ahora si vas a lograr tus metas ahora si vas a lograr tus sueños es hora de ponerle ya acción a tus sueños pide más información con la persona que te compartió este vídeo y cuéntanos tu opinión y empieza ya nos vemos hasta la próxima